Soy Karla y soy estudiante de desarrollo de videojuegos. Me encanta calcular, me encantan los cálculos. Siempre mates, física... Estas asignaturas han sido las que más me han gustado porque no se me hacían pesadas de hacer. Son más prácticas. A mí lo que es la teoría me cuesta mucho más. Prefiero estarme dos horas calculando con la calculadora que no ponerme a estudiar un libro. Cuando conoces a alguien y le dices, en mi caso, y le digo que soy desarrolladora de videojuegos, el comentario extraía es Ay, vaya, yo no te hacía. Vaya, no tienes pinta de eso. ¿Qué es la pinta de...? ¿Qué quiere decir tener pinta de algo? No lo entiendo. Creo que tenemos que avanzar un poco y dejar de encasillar las pintas con los hobbies o los trabajos. Creo que me lo dicen porque hay una imagen preconcebida, no sé, un estereotipo de cómo tiene que ser el desarrollador de videojuegos, que además desarrollador, o sea, porque ya que seas mujer ya choca. Pero, en general, tienes una imagen, no sé, de cómo tiene que ser, y si tú te sales de esa imagen, pues no tienes pinta de... ... 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 juego competitivo, se sabe que eres chica por chat de voz o cualquier cosa y que haya el típico que te quiera proteger, que va todo el rato contigo poniéndote el escudo y tal, pasando del equipo en general, porque quiere estar por ti, porque sienten que eres más frágil y eso no es verdad, yo tengo la misma capacidad para jugar a un videojuego que tú. Entonces son cosas que yo creo que no tenemos por qué tolerar. Hay muchas mujeres que juegan a videojuegos, no es solo de hombres y eso es una cosa que a día de hoy sigue costando de creer, pero es así. Pero bueno, la cuestión es seguir haciendo lo que uno quiere, no callarse y si hay algo que te molesta lo dices sin miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!